Últimamente he reflexionado mucho sobre el tiempo. Me interesa pensar en el constante cambio que supone el progreso y en cómo nada de lo que es realmente es, pues todo está en movimiento. Los ideales que una vez defendí ya no son los mismos en el presente y la verdad que he encontrado a lo largo de estos años estará siempre expuesta a cambio. En palabras más simples me interesa pensar en el tiempo y el cambio. Y en pos de continuar con estas reflexiones, además de querer plasmarlas en un video, decidí hacer este proyecto. En esta ocasión les muestro mis 15 semanas de escuela, una tras otra grabando un día a la semana para inmortalizar el progreso del tiempo y para conservar un recuerdo de esta etapa. Empezamos pues a principios del último temestre. El día de hoy es lunes 23 de enero, es mi primer día de seré para esta sesión. Aún no sé muy bien cómo voy a estructurar este video, entonces bueno, no sé mucho qué decir. Ahora mismo me dirijo a la escuela, voy a verme con Katherine. Vamos a desayunar. Y poco más, son las 11 de la mañana. Mi primera clase es a las 12, tengo filosofía creo y después tengo inglés inmediatamente después a las 2. Pero bueno, 23 de enero, así es como se ve la calle el día de hoy. Y poco más, iré a desayunar. De acuerdo, acabo de salir de la escuela, son actualmente a las 5 de la tarde. Un buen día, un buen día. La verdad vino Gracia a mi clase, ella tenía dos horas libres, entonces dijo bueno, voy a ir a tu clase a ver qué tal. Se quedó un rato, después tuve clase de inglés, tuve 3 horas de clase de inglés y bueno, así termina el primer día. Ni siquiera sé si esto vaya a salir en el video o no, pero bueno, lo digo igual. Aún estoy viendo, aún estoy viendo cómo planeo este video. En fin, nos estaremos viendo la próxima semana en la semana número 2. Hola amigos, el día de hoy es martes 31 de enero. Continuamos, continuamos con esto, con esta idea de video que tengo de documentar mis 15 semanas de Cisreb. El día de hoy fui al Cisreb, bueno, en realidad ya son las 2 de la tarde, pero bueno, en la mañana fui al Cisreb, tenía una clase de 10 a 12. Tenía clase de literatura. Les voy a mostrar un poco. Tengo que leer este texto para la clase de literatura, no sé si se ve ahí. Bueno, está, les voy a decir, son 110 páginas y bueno, lo tengo que leer para la semana que viene, la semana 3. Tenemos un examen. Estoy grabando, estoy grabando. Oye, es como un documental de Cisreb. Tengo que leer esto para... Por favor, buenos días, amigo. Esto es un día normal, no puedo despertar. ¿A qué hora es? Las 2 y media de la tarde. Pero es que hoy no trabajo. Ok, ok. Y pues nada, gente, creo que eso va a ser todo aquí de nuestra parte de la semana 2. Se trata de ir grabando pequeñas cápsulas una vez a la semana durante estas 15 semanas. Todavía quedan 13 semanas por delante, entonces bueno, eso es todo por esta semana. Por cierto, estoy aquí editando el video, como pueden ver, ya le estoy dando forma. Y pues eso, gente, eso es todo para la semana 2. Nos estaremos viendo la semana que viene, el miércoles. Buenos días, gente. Hola a todos, hola a todos. Casi no puedo hablar, casi no tengo energía. Son actualmente las 7 de la mañana. Bueno, las 7. Son 7.50, pero en fin. El día de hoy es miércoles, 8 de febrero. Continuamos con este pequeño experimento, con este pequeño proyecto. El día de hoy tengo educación física. Es por eso que traigo aquí mis cosas, me toca natación. Y afortunadamente esta clase la tengo con Luna, con la chiquistriquis. En fin, sin más rodeos, vamos para allá. No veo nada con este cabello, men. Sin más rodeos, vamos para allá. Pues bien, gente, ya salí de mi clase de natación. Estuve bastante cansada, la verdad. No tengo buen cardio. Pero bueno, estoy aquí en la cafetería. Voy a tomar algo, voy a relajarme un poco. Tengo una clase en una hora y eso. Después debe venir Luna. No debe tardar. ¿Qué tal, qué tal la clase de natación? ¿Qué te puedo decir? ¿Cansada? Sí. Con niños que están como desde que nacieron la piscina, literalmente. Y nosotros nada andamos, solamente en verano, en Belgrade. Jueves 16 de febrero. Buenos días, amigos. Como pueden ver, tengo un corte de cabello nuevo. Me corté el cabello hace unos días ya. El que tenía estaba muy largo. Y bueno, buenos días a todos. Continuamos con este proyecto que es grabar mis 15 semanas de ese rev. Ahorita es la semana número 4. ¿Es la 4? Es la 4, semana número 4. Estoy aquí con Luna y vamos a ir a comer algo a la cafetería. Ahí ya está grabando. Bueno, Tony, cuéntanos, ¿cuántas clases tienes hasta ahora? Tengo seis clases porque anulé una. Tenía filosofía, la quité. ¿Por qué la anulaste? Porque era mucho, era mucho. Tenía justamente una clase después de ahorita y no quería comerme la cabeza con siete clases al mismo tiempo. Mejor seis. ¿Cuál es tu clase favorita? No tengo. ¿Una atación? Bueno, la verdad no tengo clase favorita. ¿La clase menos favorita? La clase menos favorita. Déjame pensarlo porque esta es la última. Yo diría que francés. Francés no me gusta. No sé, ya estoy hasta la verga de escribir. O sea, ya como que te pongan quién tienes que hacer para un examen y todo eso ya me tiene harto. Me gusta escribir libre. Entonces francés no me gusta. ¿Cómo sientes que te vayan? Dependerá de mis esfuerzos. Espero que vayan. Espero que vayan. ¿Es que la motivación no me dura? O sea, yo me puedo sentir motivado a las tres de la mañana, pero no me dura esa madre. Creo que tengo que forjarme una disciplina. Creo que estoy intentando forjar una disciplina para que la motivación prevalezca. ¿Para que dure pues? Estamos aquí en la cafetería, gente. Les voy a mostrar un poco. Está llena. Esta puta madre está llena. Realmente hay mucha, mucha gente. Estamos aquí con Luna y con Grace que andan desveladas y no quieren salir. En fin, llenísima la cafetería y estamos comiendo. Viernes 24 de febrero, señoras y señores, semana número 5. Algo que me gustaría comentar es que en estos momentos, aquí está el buen Waxi, en estos momentos estamos trabajando en el video de los 6.000. Es realmente lo único que he tenido en mente esta semana. Aquí tenemos el montaje. Estamos haciendo un montaje para la fiesta de los 6.000. Y en cuanto al CEGEP, mi clase es después. Empieza a las 10 y 10 de la mañana. Apenas son las 9 tengo tiempo. Como pueden ver, está nevando un poco. Hace rato estaba nevando más fuerte. Ahorita ya creo que casi ni siquiera se ve. No se ve, pero yo lo veo. En fin, creo que eso es todo por la semana 5. Nos estaremos viendo en marzo, en la semana 6. A Waxi le gusta mucho mirar por la ventana. ¿Verdad, Waxi? En fin, eso es todo. Nos estaremos viendo en marzo. Esta es la semana 6, ¿verdad? Semana 6. Semana 6. ¡Qué rápido! Va en vergüiza. Falta 9 semanas. Pero acabamos empezando. Señoras y señores, semana 6. El día de hoy es lunes 27. Lunes 27. Lunes 27 de febrero estamos aquí en el CEGEP. Yo tengo clase en una hora, pero bueno, vine temprano. Quería ponerme al corriente con algunas cosas. Y estoy aquí con Gracia y con Luna que, bueno, andan atareadas con el CEGEP. Con Gracie. ¿Con quién más? Dije Luna, ¿verdad? Dijo que se coge. Perdón, perdón, perdón. La semana 6 ya se empieza a notar en el cerebro. Estuve aquí con Katherine, estoy aquí con Gracia y me equivoqué al señalar. Si pudiera girar la cámara sería más fácil. Si pudieran ver cómo lo hizo. Estoy aquí con Katherine y con Gracia, las dos atareadas por el CEGEP. En fin, gente. Semana 6. Estamos aquí en la cafetería. Un buen café aquí. Vamos a estudiar un poco. Y bueno, hoy es lunes, 27 de febrero. Pues todo por hoy. Miércoles, 15 de marzo. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? La semana pasada no grabé. Es decir, el martes 7 de marzo, a pesar de que era el día que seguía cronológicamente, no pude grabar. Estuve un día muy ocupado, aunque bueno, la semana pasada en sí estuvo bastante atareada. Fue la semana de la fiesta de los 6.000. En fin, me dirijo a la cafetería. Vamos a ver a Luz. Novedades, gente. Novedades de esta sesión. El día de hoy, como les dije, es 15 de marzo. Es decir, estamos en la semana número 8. Creo que no lo mencioné hace rato, así que bueno, semana 8. No sé por qué tengo mi dedo así. Y la próxima semana tenemos una semana de descanso. Es decir, no va a haber clases durante la semana que viene. Solamente semana 8, semana de descanso. Y ya después retomamos la escuela para el round final. Y pues nada, gente. Nos estaremos viendo la semana que viene. O más bien dentro de dos semanas, porque la semana que viene es de descanso. Yo haré trabajos, porque bueno, el final de sesión ya está cerca. Y nos vemos después. Jueves 30 de marzo, semana número 9. En breves tengo clase de comunicación en el CREP, así que vamos para allá. Pues bien, gente, llegué a la escuela. Vámonos a la clase. Tengo clase de comunicación, no sé muy bien de qué trate. Las últimas clases hemos visto películas. Se supone que hoy entramos en materia. Ok, gente. El día de hoy es viernes 7 de abril, semana número 10. El día de hoy se celebra Pascua, por lo que no tengo clases y en teoría no tendría nada que mostrarles. Pero hay algo que realmente vale la pena que grabe y no es el hecho de que llegó esto aquí a la sala. Eso no es. Es el hecho, amigos míos, de que desde el miércoles de esta semana, es decir, desde el miércoles 5, creo. Desde el miércoles no tenemos luz. O sea, no tenemos electricidad. Lo que sucede, amigos míos, es que hace dos días hubo una tormenta de lluvia congelada. No sé cómo llamar eso. Esa lluvia congelada se comenzó a almacenar encima de los árboles, ocasionando que por todo el peso que tiene ese hielo, los árboles se cayeran. Hubo muchísimos árboles que se cayeron. Aquí realmente no se alcanza a ver mucho, pero bueno, creo que será mejor que salgamos a verlo. Como pueden ver, aquí tenemos varias ramas, varias partes de... Bueno, supongo a este árbol se le habrá caído la rama de ahí. Y bueno, esto realmente ahorita ya lo recogieron, pero esto hace dos días, es decir, el miércoles esto estaba en el piso totalmente. Es decir, esto pasó un día obstruyendo un poco el paso, solo un poco. Pero realmente hubo accidentes mucho más impresionantes, diría yo. Les estaré dejando algunas fotos de algunos árboles que se cayeron. Y bueno, realmente podría caminar toda la calle y seguir encontrando muchos, muchos árboles caídos. Pero pues bueno, gente, el caso es que debido a este accidente no tenemos luz. Yo diría que en el 70% de la ciudad no hay luz. Llevamos ya dos días así y bueno, dicen que tomará al menos un día más o el fin de semana completo. Esperemos que la próxima semana ya pueda hablarles con más, bueno, con más tranquilidad. En fin, gente, regreso a la casa y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, es decir, el lunes. Lunes, 10 de abril, semana número 11, señoras y señores, tenemos luz. Ya por fin regresó la electricidad, aunque bueno, todavía hay algunos árboles caídos afuera. En fin, el día de hoy es lunes, es 10 de abril, es decir, es pascua. El día de hoy no tengo clases, pero aún así tengo que ir al CEREP, tengo que imprimir un documento y tengo que comprar un libro. Bueno, entonces, pues, vamos para allá. Tengo que mandarle mensaje a Katherine para ver dónde está. Ella es la que me va a ayudar a imprimir. Pues bien, gente, vamos a imprimir lo que tengo que imprimir. En una de estas computadoras de la escuela hay que mandarlo a una impresora que esté conectada a las compus de la escuela, valga la redundancia, e imprimirlo. Pues bien, gente, ya tenemos aquí lo que teníamos que imprimir, el documento para mi clase de natación. Misión, misión cumplida. Martes, 18 de abril, semana número 12, si no me fallan los cálculos. Amigos, como se puede apreciar en mi cara, sigo bastante dormido. Pero bueno, ahora mismo son las 10 de la mañana. Tengo clase de francés, así que bueno, vamos para allá. No, no, no. Pues bien, gente, estamos aquí en equipo. No puedo hablar muy fuerte, pero bueno, tenemos que leer esto, corregirlo. Es una disertación como preparación para el examen. Y... Hola. Me da cosa que me decimos, historial de lo que... Pues bien, gente, acabo de salir de mi clase. Estuvo bastante bien, la verdad. Fue más que nada una preparación para el examen. Y pues nada, creo que no queda nada más que mostrarles. Nos estaremos viendo la semana que viene, el miércoles. Miércoles 26 de abril, amigos. ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy estamos en la semana número 13, si no me equivoco. Como pueden ver, estoy muerto y además hay demasiado eco aquí. El día de hoy tengo clase de natación. Son las 8 de la mañana y tengo un examen. Tengo que recorrer 800 metros de nado. No me siento muy listo, la verdad, pero bueno, tocará hacerlo. Es justo para mí, para mejorar mi técnica. Tengo que dar las máximas vueltas posibles en 12 minutos. Y el agua está fría, no calenté. No, 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 no. No, 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 no. Pues bien, gente, ¿qué les puedo contar? Estoy ahora mismo en pausa. Me compré una manzana para desayunar. Tengo también aquí para recuperar energía. Y bueno, también, ¿por qué no? Un café para terminar de despertarme. En fin, algo que les puedo mostrar para esta semana número 13, para este miércoles, no me aparece, miércoles 26 Estoy haciendo un proyecto para una presentación oral acerca de Galindenses La presentación trata sobre qué es Galindenses, aquí explico que es algo que inicié en el 2015 Después hablo de mi llegada a Canadá Seguimos y bueno, el tema principal es el video de los 6.000 suscriptores Voy a hacer una presentación acerca de cómo hice este video Y bueno, eso, realmente la presentación habla sobre cómo es mi proceso creativo, sobre cómo edito, sobre cómo hago un video Pero que los ingenieros de guerra, en vez de que los ricos financen la guerra, que los ingenieros sean de Isolonia Porque es nosotros que financemos la guerra Yo quiero decirle, Joseph, yo te digo que cuando todos los discursos que se han pasado, yo realmente siento que no me aprecio de la gente Y yo realmente no aprecio el nombre de respeto con la gente Porque yo les juro que vos siete realmente respectueis Y yo realmente, yo les juro, porque yo les juro, yo les juro que ellos realmente sonido Esto ha sido horrible. Esto ha sido desgrado. Es súper desgrado, en este momento puedo decir... ... si puedo. No puedo decir. ¿Tú te gustó? ¿Tú estas grabando una video live? ¿Qué te gusta para tu? Yo soy en cine, por eso. Gente, es actualmente la una de la tarde, lo que significa que terminé mi clase. Así concluía el día de hoy, solamente tenía El examen de natación y bueno Esta clase de filosofía En fin, eso es todo por hoy Nos estaremos viendo la semana que viene Es decir, la semana 14 El fin se acerca Jueves 4 de mayo Semana número 14 Ahora mismo tengo clase de comunicación Lamentablemente me tocó grabar En un jueves en el que no pasa nada Quiero decir, la semana pasada hice una presentación Oral sobre galindenses En esta clase no grabé Y esta semana grabo Y no pasa nada bueno Pues bien gente Acabo de salir de mi clase Tenía clase de comunicación Como les dije La clase estaba vacía Bueno, es la penúltima semana Entonces no vino mucha gente En fin, ¿qué les puedo comentar? Poco a poco empieza a haber hojas en los árboles Creo que si vamos a enero o a febrero Es algo que no se veía Bueno, más que creer estoy seguro Es una certeza Y pues nada gente Como les dije Hoy no pasa gran cosa Hoy solamente tenía mi clase Hoy solamente tenía mi clase O bueno, eso pensaba Porque me acabo de enterar Que supuestamente hay un maratón En el parque Aquí cerca de la escuela No sé muy bien de qué se trate Según esto La gente va a hacer un maratón De 4 kilómetros Y yo tengo que hacer tareas Y tengo que leer Estoy leyendo este libro Crepúsculo de los ídolos De Nietzsche 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 Vamos al parque Veamos el maratón Y aprovechemos para estudiar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Claro? ¡Gracias! ¿Claro que hay un maratón? Veamos el maratón No, yo me voy a filmar ¿No? ¿Claro que me va a filmar? ¿Claro que tú estás en fuelsidad? Sí, te vayas ¡Gracias! Sí, de la cámara para rechazar los brazos. Puedo encontrar a mi ex por aquí. Vean esto gente, su puta madre. Se me está acabando la pila de la cámara, entonces no sé cuánto podré grabar. Pero ayer, ¿sabes bro? ¿Estás listo? No. ¿Estás listo? Je ne sais pas si puedo hacer. ¿Puedes juste explicar un poco de contexto? Ok, ok, ok. ¿Estás listo? Tu vois, todo el mundo aquí, en NéoCégep, Maisonneuve. Ok. Et puis, les cours de duc, a chaque année, en hiver, la station d'hiver, ils font 4 kilomètres. Ok. En cours, en cours. En cours. En cours. Et puis, tu vois, il y a des barèmes, il y a des notes, si tu vois, en un certain temps, tu coules. Tu vas avoir combien? Moi? Ton objectif, ouais. En moins de 20 minutes, c'est 80, genre. Inchallah. Merci pour le site, c'est 100%. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance alors. Merci, Ben. Bon chance, ayez 100%. Oui. Merci. Tien, sept, 6, 7, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4., 4, 5, 2, 2, 1... L-1,Y-1,Y-1,Y-1,Y-1. Amigos, el día de hoy es viernes 12 de mayo, semana número 15. Lo que significa, por supuesto, que el día de hoy es mi último día de clases de esta sesión. Tengo que cruzar, tengo 15 segundos. Tengo que imprimir una tarea y vuelvo después a ir a clases. Listo, lo tengo. Si te hagan, vas a ir a clases de la clases de la clases. Estas sonido de la clases de la clases. Qué importante es el día de hoy. Tengo un día de hoy. En la clases de la clases de la clases. Pues bien gente, salí de mi clase de filosofía, esa fue mi última clase de esta sesión Aún no puedo creer que realmente grabé las 15 semanas, fue un trabajo pesado Bueno, hubo una semana que no grabé, pero en fin No me queda mucho que hacer en la escuela, solamente pasar unos exámenes Bueno, la semana que viene es examen, tras examen, tras examen En fin, ¿qué les parece si agarramos las cosas? Hay un clima muy bonito afuera, así que, ¿qué les parece si salimos? Bien, pues vine aquí a este parque, me pareció un buen lugar para terminar el video También tenemos suerte respecto al clima, porque ha estado lloviendo mucho en estos últimos días Y bueno, tener sol para el final es una gran coincidencia En fin gente, ¿por dónde empezar? Mi vida cambió tanto desde el inicio de este video hasta el final Desde enero hasta mayo, las cosas tomaron un rumbo totalmente distinto Por el momento creo que es mejor no profundizar en el tema Ya llegará el momento en el que pueda hablar de ello Pero si a cambios individuales nos referimos, diría que me he vuelto más disciplinado En la semana 4 mencioné una tal disciplina que debía adquirir, que debía forjar Y bueno, a pesar de todavía no ser tan disciplinado como me gustaría El día de hoy estoy más disciplinado que ayer Y bueno, mañana intentaré serlo más que hoy Entonces, creo que de eso se trata Ya el sol me está invadiendo la cara, como pueden ver Ya me está llegando el rayo aquí ¡Joder! Empecé a leer también y bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo al gran Juan David Al buen JD por ese regalo que me hizo, ese libro que me regaló en diciembre del año pasado Creo que fue un gran impulso para que me decidiera de una vez por todas a empezar a leer Y en cuanto a mis reflexiones sobre el tiempo La verdad dejé de pensar en ello unas semanas después de haber empezado a grabar Tal vez en cuanto empecé a poner en marcha mi plan de hacer este video Mis dudas se iban diluyendo Aún así, considero que mi problema era la nostalgia Pensar en el pasado y magnificarlo como si tal cosa no fuese a repetirse jamás en la vida Por eso me aferraba tanto a ello Porque sentía que ese pasado, esos tiempos tan gloriosos O que al menos mi mente así recordaba No volverían a suceder jamás Y sabes, en gran parte es cierto Esos momentos, gloriosos o no, tal cual, no volverán a suceder jamás Pero eso no es algo malo Y si esos tiempos gloriosos preceden a estos tiempos más tranquilos No hay nada que me diga que este presente no pueda ser la antesala de un futuro brillante Lo mejor y más esperanzador del asunto es que todo depende de mí Y sin insinuar que hay un orden que todo lo dicta o algo parecido Considero que toda vivencia forma parte de un trayecto No podría haber vivido lo que viví sin haber vivido lo que viví antes de eso Y no podría vivir lo que estoy viviendo ahora sin haber vivido lo que viví en ese entonces Y ahora me siento bien Entonces, ¿de qué me sirve atormentarme por el pasado si la consecuencia de ese pasado deriva en mi bienestar? No fue fácil adoptar esta postura y no niego que pueda haber cierto factor de anestesia de mi parte Pero si tuviera que resumir lo que concluyo del tiempo Diría que me es imposible regresar al pasado Y como no puedo regresar atrás y cambiar el principio Prefiero empezar hoy y cambiar el final Una frase de un autor anónimo, si no lo mencionaría El autor anónimo, si no lo mencionaría ¡Gracias!